Amigos que tal como están espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más y como pueden ver esta semana es el estandarte de hierro y ahí lo pueden ver vamos a mostrar una partida del estandarte y el modo de juego que ahora trae el estandarte es enfrentamiento eso quiere decir por si no tienen una idea de cómo es son equipos de 6 contra 6 a matarse los que hagan más puntos ganan simple por lo general el estandarte de hierro cuando empezó era el modo siempre de juego era control donde están las tres zonas a b y c ir controlándolas e ir este haciendo bajas ahí y teniendo las zonas con las zonas te ha dado más puntos defender las zonas capturar zonas del enemigo y cosas así en el año 2 de destiny cuando llegó el rey de los poseídos cambiaron el estandarte y ya empezaron a rotarlo con más modos de juego con enfrentamiento como este con grieta con supremacía el nuevo modo de ir recogiendo las chapitas que van soltando los enemigos para hacer puntos lo fueron rotando y ahora ya varía cada vez que viene el estandarte varía un poco el contenido de bueno el tipo de partida de juego que se va a hacer y pues miren y ahorita ya se habían completado los dos los 12 jugadores que se necesitaba y hay una escuadra de tres y se fueron dos también están estos contratos son cuatro contratos los que tienen que hacer yo los acabo de agarrar como pueden ver apenas y es maratón de hierro gana 100 puntos en el estandarte de hierro tenemos que es por partidas completadas 5 y si ganamos son 10 puntos lo que nos tenemos el de luz de hierro que es gana 100 puntos causando bajas con habilidades en el estandarte granadas son dos puntos cuerpo a cuerpo 3 super 5 esos son los puntos que nos dan por bajas de habilidad tenemos arsenal de hierro que es gana 100 puntos causando bajas con armas en el estandarte de hierro principales es un punto especiales son dos puntos pesadas son 5 y por último tenemos el amparo de hierro bajas con hacer 100 puntos ayudando a los compañeros con tenemos bajas con resistencias un punto bajas como vengador bajas como vengador 3 y aliados defendidos 5 y como pueden ver el maratón de hierro da arma el halos de hierro equipamiento el arsenal de hierro arma y amparo de hierro equipamiento enfrentamiento de hierro equipo bravo uy voy a usar la de fuego los señores de hierro yo les recomendaría depende del mapa este mapa es que se conviene mucho ufff aguanta 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 hijo y apenas aguanté la granada ahhh 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 y ahhh ahhh ventaja ganada ahhh 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 this is equal y atras ahhh este es el modo de juego simple y efectivo matarnos Voy en segundo lugar Ahí está, le matamos a ese tipo malo esto Le matamos a ese Me está yendo muy bien, si me detengo hablando es que luego se me va el pedo Que tengo que estar matando a mi amigo Ya, me mataron Eran dos, pero no Ya tenemos super Vamos a tratar de usarlos Con los enemigos que estén juntos Vamos a ver Si le di Ese estaba bien lagueado Llevamos Cinco mil Sesenta y cinco puntos Y tres mil Seiscientos ochenta llevan Miren Este equipo se ha aguantado Me ha pasado muchas veces que Estás jugando Y de repente Vas perdiendo Vas perdiendo Vas perdiendo Y se te salen Los Se te sale uno Como es frustrante Como es frustrante eso Que se queden No sean No sean de esos No sean de esos por favor No sean de esos por favor Que se queden a cantinar Munición pesada Munición pesada disponible Buena No fue la pesada Ya ni modo Como pueden ver De armas traigo La principal Traigo el brote primario De especial traigo La escopeta de Traigo al titán La escopeta de Que ganas con el armero Y de pesada Y de pesada Traigo el El zombie Traigo al zombie Cuarenta y siete Y de Y de la flecha no me había dado pero me quedé ahí en el por querer matarlo y me dio vamos por dentro si usan el artefacto de el recuerdo de galleon el radar en principal no se borra rápido y me dejó de este lado ya perdimos la ventaja solo quedan 5 minutos el enemigo está a punto de ganar la granada no como que vamos a perder íbamos ganando que rayos pasó con mi equipo dejé de matar yo pero se fue al carajo o que pasó agarramos este ventaja ganada ventaja ganada con esfuerzos así y ganamos pues ahí está esa es una partida de el estandarte de hierro de esta semana así que sin nada más que agregar voy a dejar hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado ya saben que si les gustó denle manita arriba pónganlo en favoritos y suscríbanse dejen sus comentarios si quieren ver más partidas así del crisol o de cualquier otro juego en multijugador y pues nos vemos en el siguiente video amigos hasta luego